¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están muy, pero muy bien el día de hoy? Pues, amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Muy, la game! Amigos, vamos a seguir jugando Granny, porque la última vez la vieja pedorra me venció. Amigos, recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, me pueden pasar su parte favorita de este video y voy a estarlos checando, voy a estar contestando sus mensajes y así. ¡Vamos a jugar! Amigos, me veo bien curada y ya con mis audífonos. Ok, amigos, vamos a intentar... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no se vale! ¡No, no! ¡Mugre viejía! Bueno, ya, amigos, ya, va de nuevo. Hay que buscar los objetos. Hay que buscar los objetos. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué viene? ¡No, señora! ¡No! 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 ¡Mugre viejita! Ya hice mi ruidazo. No, 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 no. Ahí viene la vieja pedorra. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Se ríe bien así, se ríe bien así. ¡Ándale, señora! ¡Apúrese! No estoy aquí, no estoy aquí. De hecho, vi que me dijeron que se puede meter abajo de la cama. O sea, ¡qué miedo! ¡Que se vaya! ¡Váyase de aquí, señora! ¡Iran! ¡Iran, no se va! ¡Iran sigue ahí! Bueno, Jaime metió abajo de la cama. ¡Iran, no se va! ¿Qué le pasa? Se quedó trabada. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Apú casi se mete abajo de la cama? No se metió abajo de la cama. ¡Ay, se metió abajo de la cama! Ya, señora, ya me tiene harta, la verdad. Nada más anda haciendo sus fechorías hacia mi persona. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Ay, no! ¡Ahí está la vieja! ¡Ahí está la vieja! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Córrele! ¿Por qué le corren bien lento? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Echa la cochinilla! ¡Echa la cochinilla! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Basta! ¡No, no! ¡Me va a atropellar! ¡Ah! ¡Wanga, qué le pasa! ¡Me atropelló! ¡Oh, o sea, me atropelló! ¡Oh, oh, oh! ¡A mí nadie me va a estar atropellando, señora, eh! ¡Que voy a encontrar todas las piezas de la pistola para balasearla! ¡Ay, amigos! ¡Mira! ¡Esta es la parte de la pistola! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora sí, esta señora ya valió... ¡Ay, no! ¡Hice ruido, hice ruido! ¡Me pasé, me pasé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vente, vente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Echa la cochinilla! ¡Echa la cochinilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Granillaga! ¿Cómo llegas tan rápido? A ver, vamos a dejar esto por acá ¡No! Espera, ¿por dónde era? Acá está, acá está, acá está Ok, amigos, por acá vi que hacías el arma Por acá hacías el arma Necesitamos encontrar la otra pieza Ok, amigos, ya estoy sintiendo el triunfo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no es cierto! ¡Ah! 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 Córrele, córrele, córrele! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Va! ¡Avánzale, avánzale, avánzale, avánzale! ¡Ay, no, avánzale, 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 avánzale! La viejita pedorrana no nos va a ganar No nos va a ganar, eh, que no nos va a ganar Que ya estoy triunfando, que ya estoy triunfando, señora Ahorita va a ver, eh Cuando haga el arma va a ver ¡Que va a ver! ¡Ay, no, ahí viene, ahí viene! ¡No, no, qué es esto! ¡No, no, me capturó! ¡No, caí en su trampa! Y a ver, vamos por la batería del carro Que según yo, esto va a servir, pues, para el carro, ¿no? Porque dice batería para el carro ¿Pero dónde la había visto, la batería? Mira, ahí dice... ¡Ah! ¡No! ¡No, mugre viejita! ¡Yo estaba bien concentrada! Ya me enojé porque ya se pasó Ya se pasó O sea, esto es pasarse La verdad que sí Mira, aquí está la batería del carro ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio con la batería del carro! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una ¿Qué es esto? No sé qué es, amigos Acabo de descubrir un nuevo lugar ¿Qué es esto? ¡Wow! Es un pasadizo secreto, amigos Hay una... Hay una... ¿Qué es esto? Es un... Es una sandía Ah, no, es un melón ¡Ay, los melones no son así! ¿Por qué ponen el melón así? Parece una sandía ¿Puedo descubrir un pasadizo nuevo? ¿Y qué es esto? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Vieja pedorra! ¡Lero, lero! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Lero, lero! Vamos a ponerle su batería aquí al carro. Aquí van las baterías del carro. Aquí está. ¡Ya armamos el carro! Ok, amigos, faltan muchas cosas para completar el carro. Vale queso, vale queso, vale queso. A ver, ah, mira, una gasolina. Vamos a ponerse al carro. Supongo yo que pues una gasolina es para el carro, ¿no? Pues sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡No! ¡Pero qué onda! ¡Ni siquiera se escucha! ¡No, no, no! ¡Mure bien! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ya me tiene harta! No, no, ya me enojé. Ya me enojé. La verdad que sí ya me enojé. Esto me parece una falta de respeto hacia mí. Ah, necesito encontrar la parte del arma para poder acabar con ella. ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Un control remoto? ¿Para qué ocupamos un control remoto? No sé, a lo mejor la Granny ve la televisión y se la puedo apagar y decirle, ah, le apagué la televisión, vieja. ¿Dónde están? Es que no se va, ay, no, viene, 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 ay, no, 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 agáchate, 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 no puede pasar por aquí, no puede pasar por aquí. ¡Ah, vieja pedorra, no puede pasar! No puede pasar. En su cara, señora. ¡Ay, no, qué miedo, amigos! ¿Ya vieron esa pintura? Se ve bien ternobrosa. No, 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 yo me desmayo. Ok. Hay una ventana aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¡Me mordió! ¡Mugre cuervo! ¿Qué le pasa a este? ¡Me picoteó! O sea, igual que la dueña. ¡Ay, no, amigos, qué miedo con esa pintura! ¡Ay, no, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 me va a matar! ¡No, no, 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 que no sé! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Jugre viejita! Ah, miren, creo que con esto puedo Esto lo uso Para ponerlo aquí Y miren, puedo pasar ¿Vieron? ¿Vieron qué tecnología? ¿Qué es esto? ¡La gasolina! ¡La gasolina del carro! No puede ser ¡No puede ser! ¡Me quedé encerrada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy encerrada! ¡No, no, no, no! ¡No manchen! ¡No, no! ¿Cómo que me...? ¡No manchen! ¡Ay, no, no, no! ¡Que no puede abrirle! ¡Que no puede abrirle! ¡Que no puede abrirle! ¡Ay, no! ¡Sí le puede abrir! ¡Sí le puede abrir! ¡No le puedo abrir ni yo! ¡Espero ella ya no le puede abrir! ¿Cómo le hago para abrirle? O sea, miren amigos ¡Está fingiendo que se va! ¡Nomás quiere que me salga Para matarme! ¡Ay, ni siquiera sé cómo salir! Ok, amigos Puedo quitar la cosa esta Pero la vieja esta pedorra Quiere matarme O sea Nada más está esperando cualquier momento Para matarme ¡No, no, no! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ira! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se vaya? ¿Qué se vaya? ¿Qué se vaya? ¿Qué se vaya? ¡Ay! Amigos, lo logré ¡Lo logré! Pero ya se fue para allá Ahí viene No, no, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está ya Ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mugre vieja! A ver ¿Por acá qué hay? Ah, miren, amigos Esta es una de las partes de la pistola Así que a ver Ven, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Echa la cochinilla! ¡Echa la cochinilla! Así sí, aquí está Ok, amigos Ya completamos una parte Ahora nos faltan dos partes ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vieja pedorra Ya no me da miedo, ¿eh? Que ya no me da miedo Ya no me da miedo ¡Eh, eh, eh! O sea, ya vencí mi miedo Hacia esa vieja O sea, ya no me da miedo Simplemente me da coraje Me da coraje Que me ande ganando No sé que sea Bueno, es una llave especial Pero, pues, no sé Qué vaya a abrir Pero, bueno, vamos a Acá ¡Ay! ¿Qué se cree? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Hombre viejita! Por acá Por acá No hay nada ¡Ah! 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 ¡Mobre señora! ¡Ya, señora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, acá está! Acá está la parte esta Acá está la parte esta Ahora sí ya valiste queso Ahora sí ya valiste queso Ahora sí ya valió queso ¡La señora! ¡No! ¡No! ¡Valí queso yo! ¡Ah! ¡Mobre señora! Cobre señora ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Mira esto A veces ríe la mugrosa ¡Ay no! Que está una Esta cosa Pero ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ahí no! ¡Ahí viene! 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 Ay, no, ahí viene Acá está Ay, amigos, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ay, no Ahí está, amigos, nada más me falta esta cosa Ay, no, ¿dónde está? No Vamos 3 a 0, no se vale ¿De aquí? No hay nada, no hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, miren, un oso ¿Para qué es eso? ¿Para qué es ese oso? No sé para qué sea, amigos, pero wow Encontramos un pasadizo secreto Y esta es la de esta Para ponérsela al carro Así que Pues vámonos Vámonos, recio O sea, si me vuelvo a ganar de nuevo, amigos Pues ya ni modo, hasta aquí dejo el video Porque ya llevo como 10 horas Intentándole ganar a la viejita esta Y Se apresale con sus cosas Ok, vamos a ponerle la Esta cosa aquí Ok No hay nada No Ay, mugre señora No, no, no Vámonos Ya encontré Ya encontré Una de esta De la de esta De la escopeta Vámonos, señora Vámonos Vámonos Falta nada más Este y este Y Vámonos que le completo La escopeta, señora Estoy a un paso A un paso De completarle la escopeta Bueno, a dos A dos pasos Y que vámonos Vámonos, recio Vámonos, recio Señora Ya, si pierden esta, amigos Pues definitivamente Voy a hacer la burla Voy a quedar como payaso Y vale que eso Entonces, pues sí, amigos A ver, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Miren Oh, encontré la gasolina Encontré la gasolina Ok, vamos a poner la gasolina, amigos Voy a tirarla por acá, esto No sé por qué no me deja poner La mugrosa gasolina No sé por qué no me deja poner De la gasolina ¡Mugrosa! ¡No! ¡Ay! ¡No! Bueno, ya Nos quedan Tres oportunidades Tres oportunidades, amigos Vamos a triunfar A ver qué encontramos por acá ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No se vale, eh! Hable eso, amigos Estoy quedando como payaso Es que no se vale Porque la señora esta Nada más bien sobres Bien sobres O sea, es que es bien sobres La mugre viejita esta ¡Ah! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, no, no! Ya me tiene harta Ya me tiene harta Ya me tiene harta Ok, ok ¡Ay, no! Ya hice ruido ¡Ay, no! ¡Ey, no! ¡No! Ya me enojé La señora había... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo siento, yo siento! ¡No, no, no, no! Me quedó una oportunidad Nada más me quedó una oportunidad No, 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 no Solo me quedó una oportunidad No puede pasar esta situación A ver, vámonos para acá Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah! 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 Es que llegará el día Llegará el día Que Melissa por fin Venza a la Granny Hoy será el día Hoy será el día Hoy será el día, amigos Averigüémoslo O sea, es que no se vale O sea, no se vale Esto es mucho descaro O sea, es que no ¿Cómo está nada más Abriendo puertas bien sobres? ¿Cómo lo logra? No sé cómo lo logra La mugre vieja está Pero lo logra Mira, ya cerró La mugrosa puerta Ya cerró la mugrosa puerta La vieja está No, 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 no Sí se pasa de lanza Se pasa de lanza Me dejó encerrada Me dejó encerrada La vieja Ay, no, amigos Es que no se vale No se vale Que no me den Todas las piezas De la escopeta O sea, necesitamos Un milagro Para que se pueda Para que podamos lograrlo Ok, amigos Esta es nuestra única oportunidad Nuestra última oportunidad De lograrlo, amigos O sea Yo no lo veo posible Pero Arriba la esperanza Porque sí, amigos ¿Qué otros juegos Tienen que sigamos jugando, amigos? Denle like Síganme en el Instagram Y así Ah, ya se fue la señora A ver, amigos Por acá en la cocina He querido agarrar algunas cosas Pero luego la vieja loca No me deja A ver, acá no hay nada Ay, no, está ahí Está ahí, está ahí Ay, aquí está Aquí está Ay, aquí está No, no Córrele, córrele 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 ya 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 lo vamos a lograr Córrele 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 Córrele, córrele Amigos, no se pasen Amigos, no se pasen, encontré la otra parte Encontré la otra parte Encontré la otra parte Amigos, amigos Amigos, encontré la otra parte de la pistola Amigos, amigos, amigos Amigos, 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 no manchen, no manchen No manchen, no manchen, no manchen Encontré la otra parte de la pistola, amigos No manchen, no manchen Amigos, lo voy a lograr, amigos No voy a lograr, no voy a lograr No manchen, no manchen, no manchen, córrele, córrele Córrelle, córrelle, no manchen, no manchen Amigos no manchen, no manchen No manchen, no se pasen Si es, si es la otra parte Si es la otra parte Amigos no manchen, no manchen No manchen amigos, amigos, amigos Lo tengo, amigos, lo tengo Amigos, amigos, lo tenemos Amigos Ahora sí, que venga Que venga amigos, estoy preparada La voy a esperar Amigos Este momento es épico. ¡Ven para acá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que estoy lista y preparada! ¡Ay, amigos! Me siento muy emocionada, amigos. ¿Están listos? ¿Por qué no viene la mugre vieja? O sea, ya le hice todo el ruido del universo. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Vení, descarada! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Ahora si viene, ahora si viene Ahora si viene Ahora si viene Ahora si viene, amigos, ahora si viene ¿Por qué no viene? Me está haciendo quedar mal Ahí viene, ahí viene, ahí viene Que me vea, que me vea, vení, vení Vení, vení, vení Ahí viene, ya me vio, ya me vio, tiene que venir O sea, tiene que venir Ahí está, amigos ¿Por qué no te asomas? ¡Asómate! ¡Ven, cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Amigo! ¡La disparé! No se murió No se murió completamente, ¿verdad? No se murió O sea, si se murió, no ¡La maté! ¿Qué pasó? Amigos, me siento tan... O sea, me siento muy feliz, amigos O sea, me siento muy feliz porque es como que Ella me mató muchas veces, entonces Bueno, al menos Al menos La disparé, ¿eh? Que la disparé Y me siento feliz por eso A ver, ¿ahora cómo me vas a matar? No me importa porque Como me mates No me importa porque Yo te superé ¿Vieron? O sea, ¿vieron cómo le disparé, amigos? Repetición O sea, amigos, me siento muy feliz Y estos son los saludos Saludos a Mimi's Room Saludos También saludos a Valentina Camus Valentina, te mando saludos Y saludos a Santi95 Saludos Recuerden que si ustedes quieren un saludo en el próximo video Comenten aquí abajito Oye, Meli, yo quiero un saludo Y vayan a seguirme a mi Instagram Por allá también voy a estar leyendo a algunas personas Y que, amigos, si quieren que sigan jugando este juego Díganme Y pues, yo voy a estar leyéndolos y así Si les gustó este video Ya saben que me pueden ayudar con un montón de like Suscríbanse aquí abajito Y siguiendo mis redes sociales Que están apareciendo por aquí, amigos Los quiero mucho con todo mi corazón Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!